¿Qué tal mi gente? Va hombre, por acá nos va, los mando un fuerte abrazo, nos va a ser el desfile de Amiris. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Odal no llevó a Ángel Aguilar como lo hizo con Casu a este desfile en París. A inicios del año, el cantante de Regional Mexicano se dejó ver en un desfile con su ex Casu, madre de su pequeña hija Inti, a donde juntos posaron. Ahora el cantante de Nueva Cuenta se encuentra en París, pero ahora con su nueva pareja, la hija de Pepe Aguilar. Odal en esta ocasión dejó de lado la polémica por su romance con Ángel Aguilar y parece ser que también dejó de lado a la cantante, ya que no estuvo con ella en este desfile como lo hizo con su ex Casu. Y es que la cantante también se encuentra en París, ya que fueron captados juntos en Disney disfrutando de algunos sitios más icónicos de París, pero ella no acudió al desfile. Sin embargo, la presencia de Nodal en la semana de moda fue lo que llamó la atención al derrochar estilo, elegancia y glamour con looks que son parte de la colección de dos de los diseñadores más destacados en Estados Unidos. El primero de ellos es Rick Owen, cuyo estilo gloss se acerca más a lo que se le ha visto antes al cantante y que le permitió mostrar un lado arriesgado en armonía con sus famosos tatuajes. De un aventurado atuendo con toques góticos, la pareja de Ángel Aguilar se sumó a una de las tendencias favoritas para este verano de muchos famosos. Gracias a que no deja de lado la elegancia, así lució Nodal pero sin Ángel Aguilar a su lado. El cantante destacó en la primera fila para la pasarela de la marca de lujo Amiri con un look en tonos café, beige y blanco. En los comentarios se leen los siguientes. ¡Guau! Ahora sí se ve de su edad, qué guapo. Buena mano, Angelita. Es increíble que una buena mujer llena de buenas vibras cambia a un hombre. Felicidades se ve súper bien Nodal, más guapo. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que Ángel Aguilar no lo acompañó a este desfile? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.